pues listo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra transmisión en vivo de problemas y partidas ejemplares de ajedrez. Como todos los domingos estaremos con ustedes en esta tarde para explicarles algunas partidas emblemáticas y hoy me acompaña Froilán Luna que es parte de la selección de ajedrez de la UNAM. Hola, Froil. Hola, ¿qué tal, maestra? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues muy contenta de que estés aquí con nosotros y quisiera que les dijeras a quienes nos acompañan de qué facultad eres, qué estudias y bueno, para que te conozcan un poquito. Bueno, perfecto, Astrid. Muchas gracias por la invitación primero que nada. Actualmente estudio el segundo semestre en la Facultad de Ciencias, la carrera de Actuaría y bueno, como bien dijiste, soy seleccionado a UNAM afortunadamente. Desde los ocho años practico ajedrez y bueno, a los 14 años gané mi título internacional de maestro FIDE y bueno, la verdad es que pues desde pequeño me gusta mucho y lo he continuado practicando. Ok, bueno, pues eres uno de los jugadores más fuertes que tenemos en la UNAM, estás en tu segundo semestre, este es tu primer año que ingresas para representar a la UNAM en la universidad, entonces esperemos que, bueno, ahora por la contingencia, la universidad se ha suspendido, pero bueno, esperemos que pronto se reanude y que nos traigas muchas medallas aquí a nuestra universidad. Claro, con mucho gusto. Bueno, este, Freud, yo estaré atenta a los chats, amigos, el Freud les comentará un par de partidas, espero que las disfruten mucho, yo estaré pendiente del chat para todos sus comentarios, para sus propuestas de jugadas y bueno, adelante Freud, ya puedes compartir pantalla y tus partidos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues en lo que voy compartiendo pantalla, bueno, les comento rápidamente la idea, ¿no? De esta, de este, del día de hoy, lo que vamos a ver más o menos, que bueno, es básicamente un poco de partidas de un gran jugador, en este caso, bueno, es un jugador nacido en La Habana, llamado Capablanca, Cuba, en el año de 1888, y bueno, la verdad es que es considerado uno de los más grandes genios de la historia del ajedrez, por su talento increíble, por ejemplo, les quisiera compartir algunos datos muy interesantes de él, uno de los más importantes es que a la edad de cuatro años, viendo partidas de su padre, que jugaba ajedrez, era un aficionado su padre, él solo aprendió a mover las piezas y e incluso le comentó después de ver una partida de su padre contra un colega suyo, que en cierto momento se equivocó y que además él podía ser capaz de jugar una partida contra su padre, que ya había, pues ya era bastante mayor, obviamente, y que además le podía ganar, ¿no? Y pues el padre, digamos que un poco sorprendido, aceptó y realmente el niño prodigio, Capablanca, a los cuatro años de edad, logró vencer a su padre de una forma increíble, ¿no? Entonces, desde aquí ya se veía su genialidad de este gran jugador, y bueno, la verdad es que es considerado como una analogía, el Mozart, como el Mozart a la música, Capablanca al ajedrez, entonces, bueno, la verdad es que espero que les guste mucho la clase del día de hoy, la idea es que sea interactiva un poco, también pues compartamos algunos puntos de vista que propongan ustedes jugadas, que vayamos viendo un poquito algunas de sus partidas más importantes, y bueno, pues qué mejor que ver a alguien tan bueno y tan fuerte como lo es Capablanca, entonces si están de acuerdo, pues comenzamos. Bueno, la primera partida que les quiero compartir es la famosa partida llamada, una de las más importantes de Capablanca, titulada La inmortal de Capablanca, que jugó en el año de 1933 en Los Ángeles, contra un jugador de nombre Steiner Herman, que bueno, igual era un jugador bastante fuerte, y bueno, la verdad es que una partida bastante emocionante, de hecho, bueno, ya antes de empezar me gustaría también compartirles que seleccionar las mejores partidas de Capablanca es muy difícil, sobre todo porque Capablanca tiene muchas partidas muy buenas, de hecho, Capablanca en ocho años prácticamente no perdió ni una sola partida, y además era increíble su fuerza ajedrecística, de hecho, mantuvo el campeonato del mundo cuando en el momento en que lo gana, en 1921, lo mantiene seis años hasta el 27, entonces, la verdad es que ahí mostraba ya parte de su calidad, y con una generación de ajedrecistas muy fuertes, como Alekin, que de hecho fue el que después logró derrotarlo, Emmanuel Asker, el gran jugador que incluso vimos la semana pasada con la maestra Astrid, Carlos Torres Repeto, y bueno, la verdad es que espero que les guste, y bueno, vamos a empezar si les parece bien, ¿no? Y bueno, espero que ya estén conectados, y bueno, mandales un cordial saludo para comenzar. Bueno, la partida comenzó con E4. ¿Me avisan si se ve? ¿Sí se ve? Sí, se ve muy bien. Ok, perfecto. Bueno, E4, E5, una apertura de doble peón rey, bueno, hay muchas formas de desarrollar en realidad una partida, ¿no? Dentro de las principales, aparte de E4, existe también la jugada E4, caballo F3, y bueno, hay muchas formas de abrir una parte. Creo que tienes que hacer un poquito más pequeño el tablero, porque... A ver, ¿así? ¿Así que está bien? No, está muy grande, no se ve... Ah, ok. ...cantada hacia abajo. Como te aparece a ti, así nos aparece a nosotros, y le falta... Ya, perfecto. ¿Ahí está bien? Ahí está perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, igual cualquier cosa que vaya surgiendo, con gusto háganmelo saber, y bueno, aquí estaremos resolviendo el juego. Bueno, total que en la partida se inició con la jugada E4, que les comento, es una jugada muy, muy razonable, que lo han empleado los mejores jugadores, y bueno, vamos a ver esta apertura, que fue la apertura de los cuatro caballos. Bueno, en ajedrez, las distintas fases de juego se conocen como apertura, que es, digamos, el inicio, después el medio juego, que es la parte, digamos, central del juego, y finalmente, como su nombre lo dice, el final, que es donde, bueno, muchas veces se da el desenlace de una partida. Y bueno, en esta ocasión deciden optar por la apertura de los cuatro caballos, que si se dan cuenta, es muy simétrica, ¿no? Dos caballos por aquí, dos caballos por aquí. El ajedrez, al ser un juego de 64 casillas, es un número muy redondo, ¿no? Que puede hacer, pues, mucha simetría, mucha belleza en las partidas. Entonces, bueno, así empezó la partida. En la partida, capa blanca decide jugar este alfil B5, bastante interesante, bueno, atacando al caballo de C6, y bueno, intentando capturarlo en algún momento, para después, quizá, amenazar un caballo por E5. Su rival responde con la jugada alfil B4, también bastante lógica. Si se fijan aquí, a esto es lo que le conocemos como una variante espejo, o una variante igual, ¿no? Porque ambos jugadores están haciendo, digamos, las jugadas parecidas. Bueno, en roque corto, en roque corto, aquí, bueno, se mantiene la simetría. D3, ¿cuál es la idea de D3? Bueno, la idea de D3 no es otra más que sacar el alfil de C1 y desarrollar nuestras piezas. En ajedrez, como en la vida, hay que invitar a todos a la fiesta, ¿no? A mí siempre me gusta recordar esta frase, porque, bueno, nos dice que hay que desarrollar a todas nuestras piezas, que todas nuestras piezas jueguen, y de esa forma, normalmente, vamos a tener buenas posiciones. Entonces, por eso, recuerden, chicos, invitar a todos a la fiesta. Bueno, D6, muy normal, y aquí es como les digo, alfil G5, ¿no? Ya empieza capa blanca a ejercer una fuerte presión sobre el caballo de F6, que de hecho, esto se conoce como una clavada. Hay dos tipos de clavadas, las clavadas absolutas y las relativas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las clavadas relativas, como en este caso, es cuando normalmente un alfil está atacando a una pieza que detrás de ella hay una pieza de igual o mayor valor. Podría ser una torre, en este caso es la dama, y si se dan cuenta, si el caballo, por ejemplo, hiciera una mala jugada como caballo H5, nosotros simplemente podríamos capturar a la dama y ganaríamos una pieza importante. Entonces, por esa razón, no pueden jugar caballo H5. Y finalmente, una clavada absoluta es cuando el rey está detrás, por ejemplo, si el rey estuviera en D8, el caballo sencillamente no se podría mover porque va en contra de las leyes del ajedrez. Entonces, bueno, para ahí también aprender un poquito de las clavadas para los que recién inician, y bueno, siempre es interesante este tipo de conceptos. En la partida más tarde, déjenme ver, se jugó alfil por C3. Y bueno, aquí se produce un cambio en la estructura de peones. Como nosotros podemos darnos cuenta después de la jugada natural B por C3, aquí nosotros tenemos un... Esto se le conoce una estructura de peones doblados. Normalmente los peones doblados lo asimilamos con algo malo, y la mayoría de las veces puede ser así, pero también es cierto que muchas otras veces impulsan a ciertas rupturas. Por ejemplo, en algún futuro amenazamos la jugada D4, y bueno, continuar expandiéndonos en el centro, aprovechando la fuerza de nuestros alfiles, y se dan cuenta, y molestando mucho a las negras. Bueno, aquí en la partida se jugó normal con caballo E7, probablemente con la idea de traer el caballo a G6, expulsar a ese alfil en algún momento, y bueno, reacomodarse en este juego de maniobras. Ahora viene la primera pregunta que tengo para ustedes, para el público. En esta posición, Capablanca tiene la pareja de alfiles, y todo muy bien, pero ahora, ¿cómo continuar? Es decir, ¿qué planes se les ocurren? ¿Qué jugadas? ¿Qué ideas? ¿Cómo podríamos seguir en la partida? Después de este caballo E7. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Digo, la posición es interesante, y bueno, un primer momento importante, no quiere decir que la siguiente jugada sea ganadora, ni mucho menos, pero la idea, bueno, es que en ajedrez necesitamos de planes. Entonces, ¿quién me dice un plan o una idea que se les ocurra en esta posición para continuar mejorando? Alguien te propone caballo H4. Caballo H4, buena jugada, muy bien. Caballo H4, ¿con qué idea caballo H4? No, no me dicen, solo propusieron caballo H4. Ya tenemos al primero que juega como capa blanca, muy bien. Sí, la verdad es que caballo H4 es una muy buena jugada. Aquí, si se fijan, le señalé con una flechita también la jugada alfile por F6, porque normalmente este tipo de jugadas suelen ser muy tentadoras, ¿no? Porque, claro, ahora nosotros dañamos la estructura de peones en el flanco de rey de las negras, y además nos podemos también preparar para un caballo H4, pase de las piezas. Pero, claro, esto de hecho ya se había jugado antes, y se demostró que las negras en realidad con un caballo en G6 mantienen una posición razonable y estable, y de hecho hubieron varias tablas. Entonces, por eso, capa blanca, que era un jugador que siempre quería ganar, juega caballo H4, ¿no? Con idea de meter en algún momento el caballo en F5, ahora sí amenazar quizá algún alfil por F6, trasladar la dama al flanco de rey, y bueno, si se fijan, algo que tiene el ajedrez es que podemos como ver el futuro, ¿no? Si alguien ha visto, por ejemplo, o a alguien le gustan los superhéroes, algo así, los ajedrecistas podemos tener la capacidad de Doctor Strange, de ver el futuro, e intentar prever lo que puede pasar entre un ajedrecista sea mejor y vaya progresando en ajedrez, bueno, su capacidad de ver hacia adelante en jugadas va a ir incrementando. Entonces, muy bien. Bueno, se jugó en la partida C6, expulsando al alfil de capa blanca, y bueno, capa blanca simplemente pasa su alfil a C4, mejorando una posición del alfil, y bueno, ahora el alfil va a ser probablemente una pieza muy importante, como veremos a continuación. Algo que tenía capa blanca era que su juego era muy instructivo, es decir, si se fijan, hasta el momento todo el juego de capa blanca es muy claro, ¿no? Tiene piezas bien coordinadas, un alfil en C4 que está atacando al caballo de F6, perdón, el caballo de F6, un caballo en H4 que amenaza con continuar mejorando, un alfil en C4, una dama en D1, en fin, sus piezas están muy bien, ¿no? Parecería que prácticamente las torres son las únicas que harían falta por desarrollar, y a eso también va capa blanca. Bueno, en la partida le juegan alfil E6 porque le quieren hacer un cambio de alfiles, y bueno, capa blanca decide aceptarlo, ¿no? Pero antes decide capturar en F6. Entonces, es decir, captura en F6 para arruinar la estructura y ahora captura en E6 con la idea de seguir eliminando defensores en el enroque de las negras y ahora se vienen las piezas, se vienen, se vienen las piezas, ¿no? Bueno, es obligado recapturar. Y ahora otra pregunta, ¿no? Bueno, tenemos bien colocadas ahora a nuestro caballo y a nuestra dama, que son piezas importantes, y de hecho, la combinación de dama y caballo es una de las combinaciones más fuertes en ajedrez. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, no? Bueno, la respuesta es muy simple. La cuestión es que una dama, como ustedes saben, se mueve como una torre y como un alfil, pero el caballo es la única pieza que tiene una forma de moverse única. Entonces, es por esa razón que la combinación de ambas es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco en la vida, a lo mejor juntar a alguien que sabe mucho de matemáticas con alguien a lo mejor que sabe mucho de español. Parecería que son incompatibles, pero si se juntan, pueden crear grandes proyectos. Entonces, es un poco la idea. Bueno, ¿qué jugado se les ocurre ahora? Ya dañamos la estructura de peones de las negras. Fíjense cómo tienen un buen centro, pero tienen peones ahí un poco extraños, ¿no? Porque están doblados los de la columna E. Tienen un rey que está expuesto, algunos ataques en la columna G. Y bueno, a pesar de que su caballo puede venir a defender a la casilla G6, no es tan claro cómo continuar. ¿Qué plan ahora se les ocurre después de esto? A ver, estamos esperando. Chicos, ¿qué jugada proponen para...? Dama G4, jaque. Dama G4, muy bien. Aquí todo el mundo jugando como capa blanca. Perfecto. Dama G4, jaque, para atraer una pieza más a la acción, ¿no? Y ahora, bueno, ahora después de... La verdad es que Dama G4 es una gran jugada. Ahora presionamos al rey de las negras. Y bueno, ahora van a ver cómo se va a venir toda una serie de juego dinámico y con una presión increíble por parte del campeón del mundo. Bueno, el ex campeón del mundo, José Raúl Capablanca. Juega rey F7, aquí el negro. Ahora noten las piezas de las blancas, ¿no? Las piezas tienen buenas casillas, ¿no? Probablemente las únicas dos piezas que no estén realizando una gran labor sean las torres, ¿no? Mientras que la dama y el caballo pues realmente están atacando. Pero como les decía hace un rato, acuérdense, invitar a todos a la fiesta. Si nos hace falta desarrollar a las torres, entonces, ¿cómo podríamos traerlas al juego con una jugada o una secuencia de jugadas activa? Después de rey F7. Y una jugada muy temática y muy correcta. Si se fijan, en realidad, el ajedrez es un juego muy lógico. Entonces, es algo que tiene el ajedrez. ¿Por ahí ya escribieron en el chat? Sí, hay quien propone mover la torre de A1 a B1. Torre de A, B1. Puede ser una buena jugada, ¿no? Una posibilidad interesante tocando el punto B7, que de hecho parece estar débil. Pero en la posición... F4 proponen también. Jerem Ilarios dice que F4. ¿Cómo ves? Exacto. Torre A, B1 es una buena jugada, pero F4 es mejor jugada. Y ahora van a ver por qué. Si se fijan, hay que centrarnos de qué lado del tablero se está jugando. En este caso, toda la presión y toda la tensión está sobre el flanco de rey. El flanco de rey, bueno, son... Normalmente le denominamos flanco de rey a estas columnas, ¿no? A la columna F, a la columna G y a la columna H. Entonces, si se fijan, todo el juego va a girar en torno de este flanco porque aquí tenemos a todas nuestras piezas y el rey de las negras está ahí y prácticamente no tiene piezas que lo defiendan. Entonces, muy bien. F4, excelente jugada de ajedrez. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Ver aquí lo que hizo el maestro capa blanca. Le juegan torre G8 en la posición. Sigue continuando con la presión, con la jugada dama H5 jaque. Rey G7, que bueno, intenta esconderse en algún lado. Probablemente quiere ir el rey hacia H8, ¿no? Y no sé, intentar sobrevivir de alguna forma. Pero es que capa blanca apretaba y jugaba de una forma increíble. Bueno, en la partida se captura al peón, F por E5 y D por E5. Y noten, ahora tenemos esta posición. Noten cómo capa blanca va de poco a poco mejorando sus piezas, como una especie de presión. Y de pronto su rival ahora no tiene tan buenas piezas, ¿no? Noten su torre en A8 muy lejos, su torre en G8 descoordinada. Probablemente su mejor pieza sea el caballo en E7, que puede defender. Y ahora, bueno, su rey sufre mucho, ¿no? Pero claro, en ajedrez es muy importante el juego activo. Entonces, ahora, otro momento. Les invito a que intentemos ver cuál es la mejor jugada en esta posición. Y bueno, después de D por E5, ¿qué creen que hizo el genio capa blanca, José Raúl capa blanca, que aprendió a jugar ajedrez por su cuenta a los cuatro años? Estamos esperando a ver qué nos dicen. La gente del público. Esta no es una jugada fácil. Esta es una jugada de campeón del mundo. A ver, chicos, anímense. Tómense su tiempo. No se preocupen. Cualquier idea es bienvenida, ¿no? Mauricio García nos dice Torre F3. Torre F3. Buena jugada de ajedrez, claro. Con idea de pasar la Torre a ajedrez. Muy bien. Sin embargo, en la posición hay una mejor. Hay una frase que dice un contemporáneo de capa blanca en lo que siguen encontrando la solución, que decía, una vez que encuentren una buena jugada, intenten encontrar una mejor. Entonces, siempre hay que obligarnos a encontrar una mejor. Varios proponen Torre por F6. Torre por F6. Me agrada, ¿eh? Ya el público jugando aquí como el gran capa blanca. Muy bien. Torre por F6 jugadón. A esto se le llama en ajedrez sacrificio, sacrificio, en este caso, de torre, ¿no? Y fíjense cómo es, los que apreciamos de ajedrez, y los que apenas se van iniciando, los invito a ver este tipo de partidas, analizarlas por su cuenta. Es como ver una obra de arte, ¿no? Porque al final el ajedrez también es arte, es como a los que a lo mejor les gusta el fútbol, ver un gran partido de fútbol, ¿no? Es realmente ver a una leyenda, y a través de sus partidas es recordarlo de una forma espectacular. Entonces, noten cómo este sacrificio de Torre, a pesar de que una torre, como bien sabemos, vale cinco puntos, mientras que un peón vale uno, en esta posición la idea es traer la otra torre y seguir presionando al rey de las negras. Entonces, bueno, como se dan cuenta de este torre por F6, creo que es una jugada bastante bonita, y de hecho se captura en F6, ¿no? Por esa razón, ahora traemos más piezas con la jugada Torre F1 jaque, caballo F5, a las negras no les queda de otra más que regresar material, porque si no, el rey sencillamente no tendría casilla. Y bueno, después simplemente capturamos, pero fíjense cómo aquí Capablanca captura de caballo. Quizá a muchos nos daría la intención de comer con el peón de E, porque una vez más, bueno, seguimos probablemente con el ataque, después de E por F5, y después amenazando la jugada F por E6 jaque, pero aquí Capablanca en realidad, más que el material, lo que le preocupa es darle mate al rey. Entonces, fíjense cómo va a terminar esto. Caballo por F5, buena jugada. E por F5, y ahora se vienen todas. Torre por F5 jaque. Noten la coordinación perfecta entre la torre y un rey que está realmente desprotegido, a pesar de que las negras tienen muchas piezas, el rey está muy mal. Bueno, rey E7, continuamos trayendo más piezas y haciendo jaque en ajedrez. El jaque, para los que recién van iniciando, obliga al rival a tomar una decisión. No puede realmente escaparse ante un jaque y hacerse, digamos, de la vista gorda, sino que realmente tiene que hacerle frente al jaque. En este caso, bueno, el rey obligado otra vez se va a la casilla de E6. Y noten cómo después de la torre F6 jaque, ahora el rey de las negras se va a C5. Y vean el recorrido que hizo por acá, por el flanco de rey, se vino por G7, por F6, y llegó hasta la casilla C5. Increíblemente, ¿no? Ahí el rey. Noten cómo a pesar de que las negras tienen una torre de más, la fuerza de las piezas blancas es increíble. Y ahora viene la pregunta, ok, muy bonito todo esto, el sacrificio de torre, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo continuamos el ataque? Porque claro, si le damos chance a nuestro rival, Capablanca estaba jugando con un gran jugador, con una torre de menos, probablemente, si no hacemos algo importante, nos van a terminar dando la vuelta. Entonces, ¿ahora cómo continuamos? A ver, chicos, ¿qué jugada proponen? Qué plan, qué idea, ¿no? Exacto. Bueno, todavía no se animan, están pensando, ¿qué jugada para rematar esto? La verdad es que no por nada es una de las mejores partidas del gran José Raúl Capablanca, y bueno. Bueno, ya tenemos aquí las primeras participaciones. Hay quien dice Dama B3, hay quien dice C4, y hay quien dice Peona D4. Bueno, la verdad. D4, Dama B3, y Dama C4 proponen. Interesante, ¿no, María? Como pueden ver aquí, hay muchas jugadas. Son interesantes, de hecho, todas las que proponen. Por ejemplo, el problema de la jugada D4 es que simplemente las negras pueden capturar, y bueno, luego no se ve tan fácil como continuar el ataque. Y bueno, Dama B3 tiene una misma idea a la que se jugó en la partida, pero de distinta forma. De momento todavía no le dan a la jugada que realizó el campeón del mundo. José Raúl Capablanca. ¿Qué otras jugadas propone? Pues mira, siguen proponiendo Dama B3, Dama B3, Dama C4, y D5. Todas esas jugadas son buenas, pero créanme que hay una jugada muy, muy buena aquí. Hay una nueva, y quien propone Torre E6. Torre E6, bueno, la verdad es que también podría ser la jugada Torre E6 para traer a una pieza más a la acción, pero aquí realmente dénse cuenta que el rey, su idea del rey de las negras es escaparse a toda costa, ¿no? Entonces la idea es cortarle casillas. De hecho, Dama B3 le corta esas casillas, pero después vendría el peón a B5. Entonces... también Dama B7. Exacto, esa es la jugada, ¿no? Dama por B7 con la idea de cortarle al rey negro todas las casillas en el flanco de Dama, pero además ahora le quitamos un peón más, le amenazamos Torre por C6, le amenazamos Dama B4, jaque mate. Entonces, si se fijan, aquí capa blanca está realmente con una presión tremenda. De hecho, su rival le jugó a Dama B6 para intentar cambiar damas. Entonces, pregunta, chicos, ¿nos conviene cambiar damas aquí cuando estamos atacando o no? ¿O qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Viene otro momento importante. Ya les pregunté si proponen cambiar damas con tanto ataque o no. Dice que sí, Diego Santiago nos dice que sí quiere cambiar las damas. Puede ser, ¿no? En ciertas posiciones, pero la verdad es que cuando tenemos desventaja material como en este caso, que tenemos Torre de Menos, la verdad es que cambiar y simplificar piezas no nos conviene tanto porque entonces llegaríamos a un final inferior y se nos acabaría gran parte del ataque. De hecho, ¿quién me dice el remate? Con las siguientes dos jugadas el negro se rindió. A ver, chicos, las siguientes dos jugadas que proponen. por aquí me están diciendo que si es maten dos, preguntan. Exacto, es maten dos. Las dos jugadas, por favor. Aquí hay quien dice una jugada, torre por peón, torre c6. Ah, y luego de dama por c6. Hay quienes propusieron dama, hay quien juega de cuatro, torre c6. La mayoría hay quien propuso dama por c6. Ojo, bueno, dama por c6 el problema es que nos comen la dama, ¿no? Pero esa otra jugada que mencionaron, torre por c6, es la clave. Bonita jugada, un sacrificio. Si Capablanca no se había cansado de sacrificar la primera torre, bueno, ahora va y sacrifica la segunda torre, ¿no? Y noten cómo ahora la fuerza y la presión sobre el rey de las negras es increíble, ¿no? Por ejemplo, si el rey intenta escapar a la casilla b5, la verdad es que como mínimo le puedo comer la dama, ¿no? Pero es que incluso el ataque de las blancas aquí es muy, muy fuerte, ¿no? Realmente tengo jugadas como c4, como a4, ¿no? Aquí realmente es una posición muy, muy, muy desagradable para las negras y Capablanca está muy bien. Entonces, su rival muy lógicamente le captura en c6 y, bueno, ahora, pues, simplemente Capablanca hace uso de su magia y, bueno, da un jaque mate muy bonito en b4. Ahí, impresionante, ¿no? como Capablanca sacrificando primero una torre, luego otra torre, sacrificando muchas piezas, logra llevar hasta el rey, pero fíjense, algo impresionante es, y lo que quiero que vean es todo el recorrido que hace el rey y se lo trae hasta la casilla c5 a ese rey que estaba en el flanco de rey hace un par de jugadas. Vean cómo venimos de esta posición donde aparentemente todo está muy tranquilo, ¿no? Y, sin embargo, Capablanca con un gran sacrificio en f6, realmente deja al rey con pocas casillas y noten cómo la fuerza de las piezas blancas poco a poco empieza a hacer frutos y, bueno, llega un momento en el que realmente su rival, en ese caso el gran German, pues no puede contrarrestar la fuerza del genio cubano que además es considerado uno de los más grandes talentos del ajedrez, como ya les había mencionado, pero además como el mejor jugador latinoamericano de toda la historia. Entonces, ¿qué les pareció esta primera partida? Oye, Froilán, pues estuvo bastante, bastante interesante y fíjate, antes de ver tu siguiente partida en la que, bueno, sí se vio muy, muy bien Capablanca, tantos sacrificios, la explicaste bastante bien y me gustaría, te mandé por Whatsapp unas fotos de Capablanca, pues para que, ya que dices que empezó de niño a tan corta edad, sería bastante interesante ver las fotos de Capablanca para que lo ubiquen. Ah, perfecto. está ahí Capablanca con con su papá, etcétera, etcétera. A ver, un segundito. Y bueno, pues si quieres ya podríamos prepararnos para ver la siguiente partida y que la gente no nos esté esperando. Si quieres después al final vemos las. Y bueno, después te las muestro. Muy interesante. Muy bien, déjenme compartirles el link de la siguiente partida. Ok. A ver. Me avisan si se ve o si no se ve. A ver, ahí ven algo. Ahí ven otra vez el tablero. A ver, espérenme, espérenme. Listo. Ahí ven otra vez el tablero con la posición inicial. parece que sí. Sí. Ah, perfecto. Avísenme si todo va bien. A ver, déjenme ver. ¿Sí se ve bien? Sí, generalmente se ve bien cuando tú, como tú le estás viendo. ok, perfecto. Ya compartí esta segunda partida y bueno, después de esa gran partida que nos emocionó de Capablanca con esa inmortal que realmente sacrificó de todo y dio gala de su gran ajedrez, de su increíble fuerza ajedrecística, bueno, ahora toca ver una de sus partidas también más técnicas desde el inicio y que de pronto en el final van a ver cómo realmente alcanza a ganar de una forma espléndida, ¿no? Entonces, bueno, esta partida tiene lugar en el año de 1910, una partida también famosa entre Capablanca y el jugador estadounidense Jeff Charles, que bueno, fue un jugador también bastante importante, principios del siglo XX y bueno, se jugó en Nueva York, que muchos años ha sido la cuna del ajedrez. Entonces, bueno, vamos a ver si les parece. En esta ocasión se jugó de cuatro, como bien vimos en la partida anterior en donde jugó el cuatro. Bueno, ahora, demostrando que Capablanca, sobre todo un campeón del mundo y un jugador de su nivel, realmente es capaz de jugar prácticamente de todo. A veces a mí cuando me preguntan, oye, Freilani, ¿cuál es la mejor jugada al inicio de la partida? La realidad es que cualquiera de las 20 posibles jugadas se pueden hacer. Es verdad que las principales, como les había explicado, son de cuatro, de cuatro, bueno, la verdad es que cualquiera se puede hacer y bueno, Capablanca, en esta ocasión, vamos a ver cómo juega con las piezas blancas, si están de acuerdo. Entonces, se jugó de cuatro, de cinco, contesta su rival, doble peón dama, bueno, ahora caballo F3, desarrollo normal de piezas, caballo F6, y bueno, ahora decide hacer capablanca E3, ¿no? Muy normal, ¿no? Con idea de sacar el alfil en algún momento, ¿no? Por alguna casilla de esa gran diagonal de F1 a A6 y bueno, muy lógico este desarrollo. C6, por parte de las piezas negras, por parte del jugador Jeff, C4, atacando al centro, ¿no? Ya poniendo ojos sobre el centro y poniendo presión. Bueno, en la partida se jugó E6, muy normal. Esta constitución o esta formación de peones se le conoce como es semieslava, entonces, la verdad es que es como una especie de muro, ¿no? Que no parece tan fácil de quebrar y sin embargo, vamos a ver cómo Capablanca es capaz de hacerle frente a este gran jugador. La partida Capablanca juega caballo C3, ¿no? Desarrollando una pieza más, todo muy bien, ¿no? Después le contestan con la jugada caballo BD7, ¿no? Desarrollo muy normal también de ambos jugadores. Aquí la idea de las negras es sacar el alfil, enrocarse, y bueno, las blancas traen una pieza más a la acción con alfil D3 que en algún momento va a ver con ojos al punto H7 y pueden haber cosas en el flanco de rey, pueden haber varios detalles, ¿no? Bueno, la partida continuó con la jugada alfil D6, muy lógico, muy normal, y Capablanca aquí se enroja en corto, su rival se enroja en corto, y bueno, empiezan ya a ver las famosas amenazas sobre el punto H7, aunque todavía no es posible dado que las negras están defendiéndose con su caballo de F6, ¿cierto? Y ahora la primera pregunta de esta partida, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan? Ya desarrollamos nuestro flanco de rey, ¿ahora qué pasa? ¿Quién me dice aquí una jugada, un plan? A ver, chicos, ¿qué jugada proponen? ¿Qué jugada habrá hecho Capablanca aquí? después de enroja en corto. Bueno, mientras les sigo contando, Capablanca también una de sus frases más emblemáticas es la de, recuerden que de ninguna de mis victorias he aprendido tanto como de mis derrotas, entonces dando a entender que las derrotas son parte de su éxito y bueno, también importante mejorar de nuestros fracasos. A ver, Oscar propone G5, Eli Caballo G5, Jeremy propone E4 o Dama C2. Muy bien, bueno, la verdad es que todas esas jugadas que dijeron Caballo G5, E4, Dama C2 son perfectamente jugables, pero en esta posición es importante reaccionar en el centro antes que llevar piezas al flanco de rey. Por eso E4 es la jugada correcta, ¿no? Fíjense cómo ahora Capa Blanca amenaza E5, por ejemplo, si aquí las negras hicieran una jugada mala como Torre E8, entonces la verdad es que E5 sería una jugada ganadora de pieza porque esto se le conoce como ataque doble, ¿no? Y esto suele ser muy recurrente. Yo me acuerdo que de chiquito afortunadamente muchas veces gané partidas así por este tema y bueno, también a su vez yo perdí también varias por este tema, entonces uno aprende este tema y la verdad es que es un tema muy recurrente. Entonces, por esa razón es que su rival le captura en E4 y ahora ¿de qué pieza comemos, chicos? Otra decisión importante, nos podemos comer de alfil o podemos comer de caballo, ¿qué pieza será mejor y por qué? Después de D por E4. Es importante saber luego qué piezas colocar en ciertas posiciones, en este caso con qué pieza capturar, entonces, ¿qué me dicen por ahí en el chat? Hay quien te dice que alfil G5 alfil G5, bueno, sería interesante pero la verdad es que regalaríamos una pieza, ¿no? hay quien propone no proponen, hay quien dice no sé, puede perder la posición. No, calma, calma, chicos, aquí hay que tranquilizarnos y bueno, pensar fríamente la posición. La pregunta que se tienen que hacer es, ¿qué pieza que me conviene más mantener en la posición? ¿Mi alfil de D3 o mi caballo de C3? Porque claro, es muy probable que la siguiente jugada de cualquier pieza que capturemos nos recapture las negras en E4, entonces, bueno, hay que analizar de qué pieza nos conviene mantener en el tablero, ¿no? ¿Qué pieza creen que ataque más al enroque en este caso? Pues las propuestas están divididas, muchos dicen que tomarían con alfil, otros dicen que tomarían con caballo y quienes toman con caballo argumentan que es para conservar la pareja de alfiles. Exacto, muy bien, muy bien, bueno, también parte del ajedrez es que hay este debate, este debate sano y bueno, como muy bien acabaron de decir los que capturan de caballo, esa es la razón, ambas capturas son válidas, son buenas, pero caballo por E4 es mucho mejor porque noten que vamos a conservar este alfil de D3, pero no solo este alfil, sino a su hermano, el alfil de casillas negras que va a ser importante como todos sabemos en las partidas sobre todo que son de corte abierto, los alfiles al ser piezas que son muy rápidas van y vienen y la verdad es que los alfiles se comportan muy bien en este tipo de posiciones. Bueno, el rival de capa blanca que captura en E4, capturamos en E4, caballo F6 y ahora, muy bien, nos atacan a nuestro alfil de E4, ¿no? Los que me dijeron que querían conservar el alfil, ¿qué hacemos con él? ¿Lo defendemos o lo movemos a alguna casilla? ¿O lo sacrificamos? ¿Quitarlo? ¿Quitarlo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Nos convendrá quitarlo? A ver, chicos, ¿a dónde proponen defender el alfil o quitarlo? Defender, dicen algunos. Ok, puede ser interesante defender. Alfil C2. Alfil C2, exacto, ahí otra vez jugando como capa blanca, me agrada. Alfil C2 con la idea de jugar dama de 3 en algún futuro y, bueno, poner ojos en el peón, en el punto H7 y si se fijan en el ajedrez es un juego muy lógico. Fíjense lo que pensamos hace un rato, voy a regresar un poco a las jugadas. Aquí vimos qué pieza nos conviene conservar. El alfil, claro, entonces por eso comemos de caballo y aquí nos atacan al alfil y ahora, siguiendo la misma lógica de antes, sigue aplicando, es decir, quitar al alfil porque lo queremos conservar en la posición. Entonces, el ajedrez es un juego muy, muy lógico. En la partida, el rival de capa blanca juega H6 para evitar cualquier tipo de alfil G5, de caballo G5 que ya se empezaban a venir, pero ahora capa blanca, bueno, que era un jugador que realmente le gustaba que todas sus piezas jugaran, se da cuenta que el alfil por esta diagonal desde un H6 quizá ya no va a jugar lo que quisiera, ya no va a ser tan activo. Entonces, por esa razón juega B3, con mucha lógica. su idea es mover el alfil a B2 y desde ahí la pareja de alfiles puede causar muchas molestias a las negras. Bueno, su rival juega B6, igual haciendo lo propio, queriendo desarrollar probablemente el alfil por B7 o en algunas líneas por A6 y bueno, alfil B2. Algo que me gusta mucho de capa blanca es que realmente su juego era muy lógico, muy instructivo, como les comentaba hace un rato. Entonces, se aprende mucho viendo partidas de grandes jugadores, pero en especial en esta ocasión como las de capa blanca. Bueno, alfil B7 y en la partida capa blanca, bueno, sigue invitando a las piezas a su coordinación, ¿no? Como decíamos, inviten a todos a la fiesta, acuérdense. Entonces, dama de 3, ¿no? Poniendo un ojo, les digo, en la casilla H7 y si este caballo de F6 en algún momento lo logramos quitar, la verdad es que sería una amenaza importante ese dama H7, que de no existir, de hecho, sería jaque mate. En la partida le juegan G6, pero esto, este debilitamiento en ajedrez se le conoce como, bueno, disculpen, a este debilitamiento en ajedrez en el flanco de rey, bueno, se le conoce como un debilitamiento bastante importante que daña al enroque y a la estructura de peones, porque ahora noten cómo el rey va a estar un poco indefenso con tantos huecos, con los llamados huecos, que son esas casillas que los peones ya no defienden una vez que avanzan, porque recordemos que los peones que avanzan no pueden retroceder, entonces, ojo con esas casillas. Bueno, en la partida capa blanca continúa con la jugada torre de A a E1, como les decía, invitando a todos a la fiesta y vean, una torre que en algún momento puede intentar activarse, una dama que está muy bien ubicada, un alfil, un alfil en la casilla S2 y un alfil en la casilla B2, es decir, todas sus piezas bien colocadas. La partida, su rival le juega caballo H5 y bueno, recordar que en una partida de ajedrez también juega el rival, entonces, nos amenazan un caballo F4 y ahora, ¿qué habrá hecho el genio nacido en La Habana? ¿Quién me dice? Ahora, ¿qué pasa? Porque claro, nos amenazan caballo F4 y las piezas empiezan a activar de las negras, ¿ahora qué? A ver, chicos, ¿cómo continúa en el ataque? ¿Qué piensan que hizo el blanco ahora que tiene todo dirigido hacia el flanco de rey? ¿Qué jugada proponen? ¿Qué hacemos? Hay muchas veces que conviene mejor primero defender el plan del rival y después continuar con nuestro plan. Entonces, porque aquí caballo F4 realmente es una jugada muy molesta. Bueno, ya nos están diciendo algunos, D5, otros, torre E4, y la mayoría, Jeremy dice que B5, Dilda que B5, y hay quien propone torre por E5 y caballo por E5. Bueno, nos dicen jugadas que no son posibles, pero bueno. Supongo que querrán decir algo como torre por E6, caballo E5, pero son interesantes. Fíjense cómo como Capablanca tiene sus piezas muy bien coordinadas, los planes son muy ricos, nuestra posición es muy rica en planes. Sin embargo, todas esas jugadas que dicen, aunque son buenas, no evitan la jugada de las negras caballo F4. El ajedrez nos ayuda mucho a ser personas, primero que, además de ser personas con valores, personas buenas, también nos ayuda a ser personas precavidas, a anticiparnos a las posibles acciones que se puedan emplear en un futuro, y por esa razón hay que tener cuidado con caballo F4, que es una buena jugada. Esta no es una jugada fácil de ver, y se las muestro porque es una jugada muy de campeón del mundo, que es muy sencilla, pero buena. Un profesor tenía, un gran profesor que se llama Lenin Velázquez Toledo, que me decía, a veces hay que jugar de forma sencillita y carismática. Y bueno, en este caso se juega así con la jugada alfil C1. Noten, bueno, ahora ya el alfil cumplió lo que tenía que cumplir en esa diagonal. El alfil, además de defender la casilla F4, también el alfil amenaza alfil por H6. Entonces, noten cómo Capablanca pone a todas sus piezas en coordinación. Por eso, el rey de las negras decide irse a la casilla G7 defendiendo su peón de H6. Y ahora, bueno, Capablanca tiene sus piezas bien coordinadas y todo muy bien, pero bueno, el negro probablemente en algún momento quiera hacernos un C5, ¿no? Perdón, esa no, quiere hacernos un C5, abrirnos la posición, ¿no? Y bueno, la idea es que el negro, al tener todas sus piezas descoordinadas, crea una amenaza importante con la siguiente jugada, el genio de Cuba. ¿Cuál habrá sido esa otra jugada magistral por parte de Capablanca? Bueno, ahora sí, chicos, pongan mucha atención. Ahora se viene, ¿no? Estas blancas atacando al enroque, unos huecos ahí. Exacto, rey débil, ¿no? Así como en el ajedrez, así como en la vida, hay que aprovechar las oportunidades al máximo. Entonces, que no se nos escape ni Capablanca era algo que hacía muy bien y que nos lo enseña de una forma espectacular. Aquí tenemos una oportunidad única. ¿Cuál será esa oportunidad? Pues mira, están muy atentos todos nuestros acompañantes y te puedo decir que Mayra dice que sacrifica la torre por E6. Perfecto. Y por acá Víctor Tello, Rogelio Martínez y Diego Durán coinciden con Mayra. Todos quieren sacrificar la torre en E6. Algunos proponen caballo H4, otros proponen torre a torre F7 no se puede. Pero bueno, torre por E6 la proponen muchos. Perfecto. Pues la verdad es que me alegra que todos estén muy atentos y exacto. Caballo H4 era una jugada que bueno, tristemente nos dejábamos el caballo, ¿no? Pero torre por E6 jugadón, ¿no? La verdad es que yo le pondría admiración a esta jugada porque realmente es una jugada otra vez, ¿no? parecía que a Capalanca le encantaba sacrificar las piezas, ¿no? Y es que la idea es que si nos capturan en E6, sencillamente ahora el punto G6, las debilidades se ven tristemente atacadas, ¿no? El rey se tendría que ir a H8 y aquí sería mate forzado en H7. Entonces, por esa razón, pues sí, su rival no puede comer la torre. Su rival regresa con caballo F6, ¿no? Dice, bueno, me comiste un peón, pero bueno, ahora regreso mi caballo y la idea es que en esa variante, después de F por E6, dama por G6, rey H8, ya no exista el dama H7 jaque mate. Entonces, ahora, ¿cómo continúa Capablanca después de este caballo F6? Ahora, ¿cómo seguimos aumentando la presión? A ver, chicos, llegó el momento de rematar la posición. La jugada de torre E6 que se les ocurrió a varios, pues bueno, bastante letal, ¿verdad? No puede tomar, envenenadísima esa torre porque es mate en dos, en G6 y H7. Y a ver, todavía no tengo comentarios. Chicos, están pensando, a ver, démosle eso. Tómense su tiempo, acuérdense, en el ajedrez hay que coordinar muy bien a las piezas y es como una especie de de sinfonía, ¿no? Es decir, mucha armonía entre todas nuestras piezas y que todas jueguen, que todas se activen hacia el mismo fin. Así es como se logran los objetivos en la vida y en el ajedrez. Entonces, bueno, claro, ahora su rival que no, que no, que no era tan fácil de ganar, bueno, se decide defender con este caballo F6 y ahora no parece tan sencillo como quebrar a la posición de las negras. Parece que necesitamos de más piezas. ¿Qué proponen por ahí? Pues mira, varios nos dicen que al fil por H6 alguien propone caballo H4. Son las dos que más nos están diciendo. Bueno, caballo H4 y al fil por H6, ambas tienen una lógica muy impresionante. La diferencia en esta posición con la que vamos a ver después es que la verdad es que el peón en H6 de momento, bueno, está defendido, pero además todavía las negras cuentan con buenos defensores. Entonces, de momento todavía el fil por H6 no funciona. Caballo H4 tiene una idea muy interesante que es entrar en la casilla G6. Sin embargo, recuerden que nuestras piezas es mucho mejor la mayoría de las veces que vayan hacia el centro. Entonces, ¿quién me dice con qué misma idea del caballo H4? ¿En qué otra casilla puedo también llegar a esa idea? Lo ponen también caballo E5. Exacto, caballo E5. La misma idea, lo mismo, pero más tranquila. Entonces, bueno, la verdad es que caballo E5 es mucho mejor jugada porque ahora el caballo está centralizado. Noten la fuerza de este caballo en E5 presionando puntos débiles de las negras, el punto G6, el punto F7 y ahora las negras de pronto se ven en la desesperación de jugar C5, ¿no? intentando liberar a una de sus piezas que es en este caso el alfil de casillas blanca. Y ahora, chicos, ya todo muy bonito, el caballo E5, la torre E6 y ahora cómo le habrá hecho el genio cubano, ¿no? Uno de los más grandes ídolos del ajedrez, ¿no? Uno favorito a título personal y bueno, ¿qué habrá hecho este gran, por qué será considerado como un gran, grande del ajedrez? A ver, aquí varios de nuestros acompañantes proponen torre E1, otros proponen torre por F6. Torre E1, torre por F6, ideas interesantes, bueno, torre E1 puede ser, pero la verdad es que es un poquito lenta y de hecho ahí quizás sí nos puedan en algún momento comer en E6 o incluso, no sé, capturarnos el caballo, no es tan fácil. Torre por F6 es verdad que eliminamos un defensor, pero está defendido también por la dama y de momento todavía no pareciera que se gana. De hecho, se viene ya en tres jugadas el remate final, ¿no? El remate ya, bueno, prácticamente ya en dos que se rindió el rival. ¿Quién me dice esa secuencia? Sí, hay quien propone caballo por F7 también y caballo por G6, esas dos las están proponiendo mucho. Muy bien, aquí les digo, ver las partidas de Capablanca es genial porque son ricas en ideas, en muchas cuestiones del ajedrez muy prácticas y sí, son interesantes, sin embargo, va muy ligada a la idea de caballo por F7, pero pregunta, el caballo en F7 de momento no obligaría a nada, por ejemplo, si el rey estuviera en la casilla H8 o en la otra casilla que a ver quién me la dicen, caballo por F7 sería doblete, ahí sí me gustaría caballo por F7. Pregunta, ¿cómo llevo al rey a una casilla donde después de caballo por F7 sea doblete? Ya la dijeron, varios han propuesto incluso antes al fil por H6. Exacto, al fil por H6 me agrada, todos en esta transmisión muy atentos, jugando con como capa blanca que no es ni más ni menos que es un excampeón del mundo, les repito, que ganó mucho, ¿no? Imagínense, en ocho años no perder prácticamente ni una sola partida es que realmente estamos hablando de un genio, ¿no? Al fil por H6, excelente jugada de ajedrez, a este tema se le llama jugada de atracción, ¿no? Que en este caso la idea es, como su nombre lo dice, atraer a una pieza, en este caso al rey, a una casilla en específico, por ejemplo, en este caso a la casilla H6, con idea de realmente destruir la posición rival, ¿no? En este caso la jugada caballo por F7, que además de tener la idea de capturar a la dama en D8, y bueno, es un doblete, por eso es que están obligadas prácticamente las negras a comer en F7, la idea más allá de eso es entrar en la casilla G6, el punto G6 que sería jaque mate y que si se fijan, este plan con dama D3 al fil C2 ahora tiene frutos, ¿no? Es el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, es como una especie de metáfora a toda esa capacidad de esfuerzo que tuvimos durante toda la partida para conservar esas grandes piezas. Entonces, ahora es donde se ve beneficiado en la partida simplemente terminó de la siguiente forma, a capa blanca le juegan la jugada torre por F7 en la partida y bueno, simplemente termina el mate con dama por G6 jaque mate, impresionante, vamos a repasar rápidamente y vean como un juego muy lógico, viene de una apertura muy tranquila, donde fíjense como siempre capa blanca juega con planes, aquí hace 4 para amenazar E5, abrir la posición, aquí una importante decisión dejar el alfil de casillas blancas que como vieron al final fue una pieza muy clave, aquí traer al alfil a D2 para después maniobrar la dama por delante del alfil y amenazar temas en H7 y vean como todo es muy lógico, el juego de capa blanca es increíble, aquí debilita al rival aquí evita el plan de caballo F4 es que le evita todo al rival es impresionante torre por E6 le hace y bueno la verdad es que después de como siguió yo creo que su rival no durmió tranquilo esa noche pero bueno maravillado por esta impresionante partida y yo creo que no queda más que darle un increíble agradecimiento y admiración al gran José Raúl que nos permite disfrutar de una de las partidas más bellas de la historia del ajedrez entonces ¿qué les pareció chicos? Perfecto pues muy bien Freud la gente está muy contenta nos dicen que les ha gustado mucho muchísimas gracias si gustas ya dejar de compartir la pantalla las dos partidas de Capablanca fueron bastante interesantes durísimo Capablanca la gente coinciden está muy cañón Capablanca como llegó y destrozó brutalmente a sus rivales y pues bueno esta es nuestra segunda transmisión en vivo esperamos que nos acompañen el próximo domingo igual a las 6 vamos a estar en estas tardes de domingo viendo partidas de ajedrez la próxima semana estén preparados con la cabeza muy aguda porque nos va a acompañar una de las seleccionadas de la UNAM medallista de Universidad Nacional ha ganado medalla para la UNAM y ella nos va a poner problemas de ajedrez van a ser problemas de todos los niveles para jugadores medio principiantes para jugadores intermedios y para jugadores un poquito más avanzados para que todos nos acompañen y este la el siguiente comercial que quiero hacer es que vamos a empezar otra transmisión en vivo los miércoles con clases de ajedrez en el chat muchas personas nos ponen que no saben jugar entonces los miércoles a las 6 de la tarde vamos a tener clases de ajedrez para principiantes desde cero quien no sepa jugar pues avisen a sus amigos a su familia etcétera estaremos en vivo para que ustedes nos pregunten etcétera y a las 6 y media clase de intermedios todos los que ya saben que la mayoría de los que están comentando aquí las partidas etcétera pues bueno ya saben jugar ajedrez y demás pues tendremos a las 6 y media de la tarde una clase para jugadores que ya juegan ajedrez entonces vamos a estar en este aislamiento afortunadamente ajedrez es algo que se puede practicar en línea y con esta magnífica clase que nos ha dado Froilán Luna estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM muchísimas gracias Froilán no al contrario muchas gracias excelente las partidas que que mostraste las explicaste bastante bien y además pues bueno capa blanca insisto también espero que nos acompañen los próximos domingos y la siguiente semana empezará otro exponente no les diré todavía ni a quién ni quién será ni quién va ni qué va qué partidas va a exponer pero ya van a ser partidas contemporáneas empecé yo con Carlos Torre y Froilán con capa blanca pues porque es interesante ir a los clásicos latinoamericanos ¿verdad? dos jugadores que se enfrentaron a los mejores del mundo con excelentes resultados y capa blanca excampeón mundial entonces pues bueno espero que les haya gustado mucho algo más ¿qué quieras decir para despedirte Froil? pues nada más me queda agradecer Astrid por la invitación a la dirección también del deporte ¿no? aquí por la por invitarme a este espacio ¿no? que realmente me ha agradado mucho compartir con ustedes preparé la clase con mucho gusto espero que se sigan motivando en esta cuarentena y en general a estudiar ajedrez que tiene múltiples beneficios para la salud para la mente para todo y realmente creo que es una actividad de la que todos podemos disfrutar gozar y bueno pues la verdad es que el ajedrez da para una y mil vidas más ¿no? entonces bueno les invito a seguir practicando y bueno cualquier cosa pues aquí estamos ¿no? les mando un saludo grande y un abrazo muy fuerte muchísimas gracias Froil y por último en el chat nos han estado preguntando bastante que qué programa utilizó Froil que qué programa utilicé yo la semana pasada que dónde se puede jugar ajedrez en línea pues de entrada contesto esas dos preguntas pero en nuestras siguientes transmisiones para todos aquellos que no están muy familiarizados con el mundo del ajedrez les vamos a estar dando tips los programas que usó Froil y que usé yo se llama Chess Days y yo les recomiendo jugar ajedrez en Liches que es uno de los programas más famosos ahorita Froil les dará otras recomendaciones y también aprovecho para decirles que jugando en línea arrancó la liga MX de ajedrez donde están equipos de los 31 estados y la ciudad de México la UNAM juega con un equipo más y el Poli el Instituto Politécnico Nacional con otro equipo es un torneo bastante interesante lo pueden pueden seguir la transmisión también en la página de Facebook de Ajedrez UNAM y en la primera ronda ganó con una aplastante victoria el equipo de la UNAM va en primer lugar de esta liga de ajedrez del país liga mexicana de ajedrez y por otro lado hay un torneo por equipos latinoamericano donde el equipo femenil es un torneo femenil donde México participó contra Cuba Colombia El Salvador y otros países de Centro y Sudamérica y bueno las chicas mexicanas se colocaron en tercer lugar entonces bueno algunas jugadoras Puma están formando parte de esta selección de México con otras jugadoras mexicanas ese es por países y en la liga de nuestro país en la primera ronda pues la UNAM ocupó el primer sitio está en pendientes este miércoles a las 9 de la noche será transmisión en vivo el torneo que se lleva a cabo en línea por liches ¿alguna recomendación Froilán ya para irnos? claro claro pues sí como muy bien dijiste Astrid pues ir estudiar es muy importante también practicar por ejemplo en plataformas como liches hoy en día son plataformas muy buenas hay muchos videos tutoriales en distintas plataformas como YouTube para aprender a jugar ajedrez por ejemplo en este caso específico de aprender a modelar las piezas les recomiendo un video que acabo de subir el día de ayer Casa del Lago que también es parte del programa de la UNAM el maestro Lenín Velásquez y en general bueno la verdad es que nada les invito a seguir practicando yo siempre he dicho que el ajedrez tiene dos caminos uno el camino que es de la competencia que esto decimos de los torneos que es muy bueno donde grandes jugadores han salido en nuestro país de nuestra universidad y también otro camino que es nada más por el simple gusto de jugar el hobby una actividad recreativa y que también está bastante bien entonces cualquiera de los dos casos yo los invito creo que es algo que nos permite realmente abrir nuestra mente aprender muchas cosas desarrollar muchas habilidades en lo personal puedo decir que me ha dado muchas satisfacciones personales y en general en la vida he podido tener la oportunidad de hacer viajes de conocer a personas muy 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 gratas y la verdad es que les invito a practicar ajedrez estudien estudien a los clásicos estudien fuerte las aperturas el medio juego el final la táctica que siempre recomiendo la estrategia y sobre todo nunca olviden divertirse jugando al ajedrez que ese es el mejor consejo que les puedo dar diviértanse si juegan al ajedrez en su trabajo disfruten disfruten la vida siempre todos los días pues muchísimas gracias y como les dijo pues hay muchísimas plataformas hay muchas clases pero también es muy interesante estar en vivo creo que tiene ahora que estamos obligados a estar en nuestras casas pues bueno por lo menos convivir un poquito con sus jugadas etcétera etcétera las dudas y las preguntas que nos quieran hacer entonces los esperamos el próximo domingo muchas gracias y el miércoles para las lecciones de ajedrez adiós adiós muchas gracias cuídense mucho y que estén muy bien un abrazo grande hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!